Te dije, no tengo tiempo pa' bastar con vos Y si me tocas, de vos yo no me puedo olvidar Quiero hacerte un nasty girl, mi amor Porque vas ya mi fat boy, por hoy Quiero hacerte un nasty girl, mi amor En este mood, ¿cómo me puedo quedar? Pero lamento, si me sobrará el tiempo Seguro tendremos una historia de cuentos Lento, tomémoslo más lento Nada es romantic, mejor dame violento ¿Y qué culpa tengo yo? ¿De qué voz playa te da? No te sé, yo en fin de shows Sorry, baby, no hay a estar ¿Para qué carajo necesito compromiso? Si lo hacen a ti, lo demás me da lo mismo Yo te dije, estoy en una y no quiero aburrirte Quizás se está flasheando del más Te escribí tres canciones, pero no te ilusiones No te enamores de más Quiero hacerte un nasty girl, mi amor Lo que va a ser mi fat boy, por hoy Quiero ser tu nasty girl, mi amor En este mood, ¿cómo me puedo quedar? Bajo para abrirte la puerta No preguntes tanto que no tengo respuesta Tú empiezas la cocina y terminamos la pieza Sácame una pita y lo hago en cámara lenta, yeah Quiero hacer todo lo que te dije en el Insta, ey De una a todas las cosas de nuestra lista, ey Invento poses, baby, soy un artista Y es que, nene, ando con cien Mami, todos esos babos no te llegan Intentan comerte y no pasan la prueba Yo quiero detectar, así que vente pa' acá Ese cuyocio está fenomenal Sé que mami no me voy a enamorar No estoy pa' eso, solo quiero jugar Es que somos amigas que se besan sin rapa Nada de sentimiento, está mala mi manota Porque yo, oh, oh Quiero que sea mi nasty girl No necesitamos de un boy, fuck boys Solas tú y yo no podemos comer Quiero ser tu nasty girl Quiero ser tu nasty girl, mi amor Que vacía mi fuck boy, por hoy Quiero ser tu nasty girl, mi amor En este modo como me puedo quedar En la cama, todo lo que quiera Pero en la calle, don't see me sola Me subo la mini Una mexicana paisi Unos besitos glossy Fernesito con cola Y la happy cookie no pone lo que hablando Claro, I wanna fuck you De cena y desayuno En la que en todo el menú Te llego a donde estás tú No quiero que me bajes las estrellas Mejor tócame y llévame a ellas Al espacio donde no nos puedan ver Quiero ser tu nasty girl, mi amor Que vacía mi fuck boy, por hoy Quiero ser tu nasty girl, mi amor Quiero ser tu nasty girl, mi amor Me temo como me puedo quedar Me temo como me puedo quedar Me temo como me puedo quedar Oh-oh-oh-oh-oh-oh